¡SALUDOS AMIGOS PLANETARICOS! Les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 1 al 15 de abril de 2021, con horario para la Ciudad de México. ¡Aquí vamos! En este nuevo mes, la primera fase lunar de la quincena se presentará el 4 de abril, a las 5.03 horas, cuando la luna aparezca en cuarto menguado, la cual ocurre cada vez que la luna, yendo de línea llena a luna nueva, se sitúa exactamente en 90 grados respecto a la línea soltera. De manera que, desde la superficie terrestre, se ven porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra del cuerpo lunar. La siguiente fase lunar será la de luna nueva o no-bilunio, que se producirá hacia el final de la quincena, el 11 de abril, a las 21.32 horas. Cuando al moverse alrededor de nuestro planeta, la luna se ubique entre la Tierra y el Sol, aunque sin una alineación exacta, de modo que su hemisferio, no iluminado o en sombra, quedará frente a la Tierra. De ahí, que la luna no pueda destacarse contra el fondo oscuro del cielo nocturno y por ello nunca será visible durante esta fase. En esta primera quincena de abril, los pesadores de satélites tendrán muchas probabilidades de observar la Estación Espacial Internacional, ya que su brillante paso por el cielo podrá detectarse la noche del 6 de abril, iniciando su recorrido a las 20.49 horas, a una altura de 10 grados en dirección norte, y terminándolo a las 21.51 horas con una altura de 49 grados en dirección noreste. Si el día 6 te perdiste el paso de la Estación Espacial Internacional, no te preocupes, pues tendrás una nueva oportunidad de avistarlo el 8 de abril, cruzando el cielo nocturno aún más intenso que en su paso previo. Iniciará su recorrido a las 20.50 horas, a una altura de 10 grados en dirección noroeste, y terminará a las 20.53 horas con una altura de 31 grados en dirección sureste. El último paso satelital de la quincena se producirá durante la madrugada del 14 de abril, cuando el telescopio espacial Hubble cruza el cielo matutino. Aunque su brillo no será tan alto, iniciará su recorrido a las 6.06 horas con 34 grados de altura en dirección oeste-noreste, y terminará a las 6.12 horas a 10 grados en dirección este sureste. El 6 de abril, a las 3.30 horas, se producirá la primera conjunción del mes, entre la Luna y el planeta Saturno. En esta ocasión Saturno se ubicará a 3 grados al norte de la Luna, en dirección de la constelación de Capricornio. Recuerden que se dice que dos astros están en conjunción, cuando observados desde la Tierra, se encuentran en la misma longitud celeste. Como la latitud celeste puede variar, los astros se aproximan mucho en el cielo, aunque realmente no coinciden debido a la diferencia de distancias, pasando aparentemente uno por encima del otro. El 7 de abril, a las 2.18 horas, se producirá una nueva conjunción, esta vez entre la Luna y Júpiter. En esta ocasión, Júpiter se ubicará a 4 grados al norte de la Luna, en dirección de la constelación de Capricornio. Recuerden que la conjunción es un término astronómico aplicable a una pareja cualquiera de astros que parecen acercarse en el cielo, según la perspectiva del observador. El día 4 de abril, el asteroide 920 se encontrará en oposición, pasará a unos 225 millones de kilómetros de nuestro planeta, en dirección a la constelación de Virgo, y estará bien ubicado para su observación con binoculares durante la mayor parte de la noche. A las 12.45 horas del 14 de abril, nuestro satélite natural alcanzará su apogeo, es decir, su mayor distancia con respecto a la Tierra, a 406.000 kilómetros, y se observará ligeramente más pequeño que su tamaño promedio. El 7 de abril, a las 6.24 horas, el asteroide 1 Ceres estará en conjunción solar. El asteroide 1 Ceres se ubicará a 7 grados del Sol, posicionándose en el punto más alejado del Sol, a 587 millones de kilómetros de nuestra estrella. El 3 de abril, a las 12.55 horas, tenemos una nueva conjunción solar, esta vez con el asteroide 136199 Eris. El asteroide 136199 Eris estará a 11 grados del Sol, ubicándose en su punto más alejado, a unos 14.535 millones de kilómetros del Sol. Debido a que el Sol se encuentra entre la Tierra y alguno de los asteroides, la configuración no será visible, y se recomienda muy seriamente no mirar en dirección al Sol sin contar con la protección adecuada. Con esto, nos despedimos por esta ocasión hasta la siguiente entrega de nuestro programa. Deseándoles como siempre, muchos cielos despejados. ¡Suscríbete al canal!